Señorías, el señor Pozcante ha hablado un poco más ahora de las medidas tributarias. El señor Navarro, bueno, en esa imitación que hace cuando sube a la tribuna en sus segundas intervenciones a la ludía gila, ha estado usted muy gila esta tarde, el señor Navarro. Decía y quería ridiculizar sobre el canon de saneamiento, sobre la subida, si es poco, es mucho, y para ello no se le ocurrió otra cosa que utilizar las pensiones. Bueno, señor Navarro, yo le digo una cosa. Mire, con que hubiera subido un céntimo el Partido Popular, ya la ha subido más que Zapatero. Con un céntimo. Con un céntimo. Y ahora García Retegui, no conté. Con un céntimo. Sí, 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 no, sí. Todo eso está muy bien. Pero el que las congeló fue Zapatero. El que las congeló fue Zapatero. Y si no, se lo dicen ustedes a los pensionistas. Ya que les gusta a ustedes tanto hablar con la sociedad, van y se lo dicen a los pensionistas. Que a eso sí los van a engañar ustedes. Mañana. Señorías, también le traicionaba al señor Navarro el subcociente. Es que las cifras en dependencia, ahí están, el descenso. Y ahora en 2010, 77. En 2011, 55. Oiga, ¿quién estaba en 2011? ¿Quién estaba en 2011, señor Navarro? No era Rajoy. Todavía no había llegado. Estaba a punto. Todavía no había llegado. De momento, Rajoy lo que ha hecho es algo que ustedes no hicieron. Y es reconocer a los dependientes invisibles. Eso lo ha hecho Rajoy. Ustedes no. Señor Pujante, yo le decía algo de los puntos sin actitud ninguno. Usted me lo reconocía y un error lo puede tener cualquiera. Ahora, sobre el punto de inflexión, pues evidentemente es que el escenario de este año no es el de años anteriores. Y quizás fuera distinto si a esta comunidad no se la maltratara por culpa de un mal sistema de financiación. Entonces, siempre aluden a que hay que cambiar el sistema. Pues claro que hay que cambiar. Y nosotros nos hemos hartado a decirlo. Y se lo dijo el presidente Balcarce en la primera reunión que tuvo con el presidente Rajoy. Pero es que resulta que ese sistema de financiación es un acuerdo de 17. Y cambiar un acuerdo de 17 en donde tan beneficiados dejaron ustedes a otras comunidades autónomas, pues es difícil de cambiar. Sobre todo cuando hay que respetar los plazos establecidos y dicen que el año que viene se cambiarán. De momento, lo que sí que ha reconocido Madrid con esos objetivos de flexibilización, con el FLA y con el trato que tiene hacia la región de Murcia es que algo no se hizo bien en 2009 y, por tanto, esta región tiene que tener un trato mejor que el resto de comunidades autónomas. Eso lo ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. Ustedes no lo hicieron. No, no lo hicieron. Y ese orgullo al que ustedes apelan, pues ahora se lo tienen que tragar y tienen que cargar con esa carga el resto de sus vidas. Porque saben ustedes que muchos de los problemas que tiene esta región vienen derivados de esos malos acuerdos de financiación del año 2009. Allá ustedes, señorías. Y sobre… Para terminar, señor Martín. Para terminar ya, señor presidente, hablaba el señor Pujante sobre las desgrabaciones en vivienda. Claro que sí. A mí me gustaría que esas desgrabaciones fuesen mucho mayores. Es infinitamente mayores, señor Pujante. Nos gustaría no rebajar los impuestos, que no se pagaran impuestos. Ojalá, ojalá. Pero las circunstancias mandan, señor Pujante. Solo hay que ver la situación en la que se encuentran todas las economías del mundo y las economías a nivel autonómico en este país. Nos gustaría hacer más de lo que podemos, sin duda alguna. Pero con los miembros que tenemos hemos sacado adelante un presupuesto que no merma lo imprescindible, que no merma lo importante, que es la política social, la educación y la sanidad, que destina cuatro de cada cinco euros a todas esas personas que son las más necesitadas y sobre las que más tenemos que prestar nuestra atención. Y, sin duda, es un presupuesto realista. Es un presupuesto para cumplirlo y dar servicio de atender a los que más lo necesitan. Eso es lo que hacemos, señor Pujante, con los miembros que tenemos. Nos gustaría tener otro, pero, desgraciadamente, acuerdos pasados nos lastran y nos lastrarán por muchísimo tiempo más. Muchas gracias. Gracias.